qué tal amigos amigas de nuestro canal adam futbol sean ustedes bienvenidos a este vídeo en donde hoy les voy a platicar acerca de cómo se sienten estos adidas copa pure a la hora de jugar así que va a estar interesante el vídeo no te despegues y gracias por estar aquí así que sin más palabras pues vamos a comenzar les platico que bueno estos zapatos que son copa pure tu liga que es el nombre completo de este modelo que vende adidas alrededor del mundo bueno yo lo compré acá en méxico estoy acá en méxico entonces estos zapatos la verdad es que es un modelo este modelo copa que un tiempo bueno no estaba el modelo a la venta no pero estos copa son unos modelos o son unos un diseño de zapato de fútbol de tenis de fútbol que ha sido muy buscado por toda la gente que practicamos al fútbol y ahorita les voy a decir por qué también les voy a decir más adelante en dónde los compré y cuánto me costaron para que ustedes también se vayan con toda la información y sepan todo al respecto de estos zapatos y bueno como es como ya lo dije aquí en la introducción del vídeo estos son unos zapatos adidas copa pure que de hecho aquí viene el modelo copa pure estos adidas vienen en varios colores vienen en este color que es color vino vienen en color blanco con algunos vivos negros también se puede encontrar en algunas páginas de internet en algunas tiendas lo que son color azul con unos vivos también negros la verdad es que yo en donde compré estos este modelo a mí me interesaba más tener los azules me gustaba más el color azul sin embargo no lo tenían y bueno pues entre el blanco y éste opté por comprar estos color vino ya los usé en la verdad es que si afortunadamente tuve este ahí la oportunidad de usarlo ya más de tres veces probablemente ustedes lo vean un poquito arrugado más de lo normal y es eso porque ya lo usé en tres ocasiones mejor dicho más de tres ocasiones ya los ocupe y a la hora de usarlos bueno es por eso que ya me animé a hacer el vídeo así que bien son unos zapatos clásicos es un corte clásico estos adidas pure tu liga que les digo ese es el nombre completo que viene en del modelo en la página de adidas en las páginas de internet que venden artículos deportivos es así como viene y alguna de las características tanto bueno de los materiales que voy a empezar ahí por los materiales para ya después pasar a lo que es mi experiencia con estos zapatos compartirla con ustedes y que bueno a partir de ahí ustedes tengan más información que ojo les soy bien honesto ustedes queridos suscriptores queridos miembros lo saben muy bien yo hago este tipo comparto este tipo de experiencias no para yo decirles es que los debes usar o no los debes usar o son un asco de zapatos no yo comparto mi experiencia con todos ustedes para que a través de ella se puedan ver poco mucho o totalmente reflejados y ustedes puedan sentir saber cómo son los zapatos sin haberlos usado esa es la finalidad del vídeo y también por eso los uso siento las características que tan duros son suaves cómodos seguros inseguros y todo ese tipo de cosas así que pero primero vámonos a lo que son los materiales que bueno cabe resaltar algo ahí en la página de internet en donde yo compré estos zapatos dice que estos zapatos en específico son de corte vacuno que significa esto acá en méxico cuando vemos esa característica o esa especificación en la en la página de internet o en la tienda en línea mejor dicho en donde compramos nuestros accesorios para el fútbol cuando dice corte vacuno es que son de piel de vaca o bueno son de piel de algún animal no entonces qué significa que sean de piel a que sean sintéticos la diferencia es que al ser de piel son más suaves y son más duraderos y al ser sintéticos bueno pues es un material hecho fabricado para que sea con muchos polímeros plásticos y ese tipo de cosas cosas artificiales que bueno no duran igual que lo que es la piel cuando yo en la tienda en línea en donde los compré decía corte vacuno de este zapato sin embargo no son de piel la realidad es que a la hora de tu tenerlo aquí específicamente si ustedes no lo sabían les comparto y los que si lo sabían bueno pues no me dejarán mentir que en esta parte de la etiqueta aquí en la lengüeta en la parte de atrás viene una etiqueta en donde aquí te dice textualmente te dice el de los materiales te identifica los materiales de los que está hecho el zapato y te dice sintético textil sintético dice corte sintético el corte se refiere a todo esto a todo lo de afuera y luego dice el forro texto el forro perdón si textil o sea forro es todo lo de adentro que al final pues es textil es tela son materiales de tela que es para que esté más suave y tú tengas más comodidad y luego dice suela sintética es decir lo que es el corte y la suela son sintéticos y el corte bueno pues no es piel vacuna no es corte vacuno no es piel así que todo es sintético el zapato aunque en la página y me fijé que en otras páginas también dan esa característica porque al final este zapato las características es las especificaciones del producto bueno pues la toman de la página directamente de adidas así que si hay de corte vacuno si hay de piel pero estos estos que ustedes ven estos que yo compré no son de piel aunque está este tipo de material sintético es muy parecido a la piel se llama vinipiel yo lo conozco de esta forma probablemente tenga otro nombre porque luego hijo le pongo y me pongo antes me ponían algunos haters de que nada que no se dice así que ese no es el material y que ese tipo de cosas no bueno acá en méxico se le conoce como vinipiel puede tener otro nombre pero al final del día es un material sintético que lo hacen muy parecido en textura durabilidad y material o de calidad parecido a la piel así que esto es vinipiel pero no es corte vacuno es un corte clásico y como les digo el modelo se llama copa vean aquí viene la palabra copa espero que no se pierda con la pantalla verde aquí el la palabra copa y bueno aquí viene lo que es el logotipo de adidas estos zapatos hay unos que son básicos estos son gama media como nos podemos dar cuenta o cómo podemos identificar esa parte que sea gama media bueno porque los que son gama básica tienen la suela del mismo color que el zapato si tú te vas a una tienda en línea lo ves en la página de adidas te das cuenta que hay unos que son copa peor sí pero la suela es del mismo color que el zapato esos son básicos estos son gama media y estos tienen un poco más de calidad en sus materiales y son un poco o no un poco son medianamente mejores que los básicos así que bueno ya con eso que les digo les comento como otras características cual como otras características del zapato que viene de suela multitaco esta sola multitaco te ayuda a que tú puedas utilizar estos zapatos de fútbol estos tenis de fútbol en lo que es pasto sintético pasto natural ahí te puedes resbalar con estos zapatos de vida que no tiene el taco alto bueno en el pasto natural si necesitas el taco para poder te clavar ahí en esa superficie verdad así que viene de multitaco como les digo viene una parte de la suela de lo que es blanco y de hecho aquí no sé si ustedes lo alcancen a ver dice el league strike que viene aquí una emblema de lo que es la marca en lo que está la suela en esta parte blanca de la zona y vean aquí se recorre toda esta parte hasta esto que llega ya al frente del zapato ahora qué tal me parecieron me gustaron no me gustaron a la hora de que yo lo sucede como les digo ya lo sucede más de tres veces por dentro son muy cómodos muy pero muy cómodos la verdad es que si no están pesados aún cuando son cómodos y tienen un buen acoginamiento aquí en la parte de el tobillo aún con eso la verdad es que no están pesados eso se agradece mucho porque a la hora de que estás jugando ya después de cierto tiempo pues te puede llegar a pesar o te puede llegar a incomodar el que no esté tan ligero no está súper ligero tiene un peso adecuado un que no te sientas cargado el pie y eso es muy bueno por dentro como les decía es textil está muy cómodo de hecho aquí el acoginamiento que tiene para el tobillo está más acolchonado que otros zapatos más acolchonado que lo normal y eso lo sientes ya a la hora de que te lo pones a la hora de que estás jugando no sientes para nada para nada ninguna incomodidad en esta parte muy muy buena y este acoginamiento lo vi viene muy bien cosido por dentro no no sé no se te mueve no sientes que te incomoden las costuras tiene buenos terminados no te hace que el pie esté incómodo a la hora que tú lo calzas la verdad es que no muy bien también lo que es la lengüeta no tiene incomodidad en el empeine no te causa ninguna molestia y algo muy importante que estos como son gama media bueno tiene aquí el ojal para que tú te puedas hacer que la lengüeta no se te mueva derecha a izquierda tiene este ojal pero acá atrás como tiene doble forro la lengüeta bueno pues entonces este ojal que tú ves aquí de frente no lo sientes aquí en el empeine porque tiene doble forro y eso también es muy bueno la lengüeta es muy suave muy benévola muy amigable con tu empeine muy pero muy suave pero resistente esa es la gran ventaja de estos materiales sintéticos que son muy suaves este tipo vinipiel muy suave pero muy resistente la verdad es que sí cuando los usé estas poco más de tres veces ahí sí me dieron unos pequeños golpecillos unos mal hechijos de latís nada pero la verdad es que aún así el zapato tampoco quedó marcado ni nada por el estilo y eso es muy muy bueno tiene buena ventilación si tiene buena ventilación porque los usé las veces que los usé no sentí que se me acalorara el pie no sentí que se me calentara no sentí alguna molestia de temperatura para nada la comodidad de la suela a la hora de pisar también tiene un buen grosor eso sí también muy bueno y bueno la verdad es que el final del día bueno les comento es un zapato de una marca muy reconocida mundialmente entonces la calidad de sus productos el terminado la forma de fabricarlo el proceso de fabricación mejor dicho pues también es diferente a algunos otros zapatos que les he hecho los vídeos aquí de zapatos chinos que que cuestan 200 300 pesos bueno pues este es totalmente diferente el proceso de fabricación la calidad de los materiales el terminado del producto la calidad de prueba del producto la verdad es que si es muy diferente y se nota a la hora de que uno juega no es delgado el corte sintético esta parte no es delgada te protege muy bien el pie la lengüeta está cómoda la lo que es los cordones o las agujetas como se le conoce acá en méxico vienen como que un poquito de lado si ustedes lo llegan a ver no está recto como que está un poquito hacia adentro de tu pie para que tengas un mejor contacto en esta parte si es que tú le pegas de tres dedos con la parte de afuera bueno eso también te ayuda la parte de dentro ven aquí si ya está más arrugado de lo que los he usado y aquí también viene lacrado la palabra copa vienen estos pequeños relieves que te ayudan a que le des un mejor una mejor intención de efecto al balón si es que tienes el talento también para hacerlo pero esto también te ayuda a que se vea mejor el zapato que tenga un mejor diseño y que también no esté liso y bueno pues te pueda proteger el pie en algún momento verdad ustedes dirán ay adán es que como que protege el pie esto bueno porque porque cuando está listo el zapato bueno pues entonces tiene un no está tan grueso y cuando tiene ese tipo de cosas tiene algunos milímetros más de grosor para que te pueda proteger un poco más el pie esa es la diferencia y aquí en el talón de aquiles muy bien pues es un zapato de alta calidad de la marca es de alta calidad entonces el talón de aquiles pues no podemos decir mucho porque está garantizada la seguridad de tu talón de aquiles y bueno donde los compré cuánto me compraron cuánto me compraron cuánto me costaron y cuando los compré bueno los compré en una página acá en méxico que se llama innova sports porque y los compré cuando los compré en septiembre del 2024 así que la verdad vale mucho la pena tienen un buen agarre si cuando empiezas a correr tiene un buen despegue un buen frenado la sola multitaco eso te ayuda a que hagas este tipo de cosas no tienes ninguna no te lastima el zapato cuando haces esto a diferencia de otros zapatos chinos que son muy baratos no no te lastima este material tipo vinipiel es muy bondadoso a la hora de tener algún doblez no no te lastima y eso también se agradece mucho te da seguridad del zapato no pesa el zapato tiene buena ventilación a pesar de que no tiene perforaciones alrededor tiene buena ventilación la lengüeta no te no te lastima el empeine y tienes buena seguridad en todo el pie la verdad es que si me gustó 900 pesos a mí me encantó el precio porque yo desde hace ya varios años les he de confesar yo quería unos zapatos de esta marca bueno de este modelo en específico del modelo copa y cuando los vi dije mucho tiempo ahí estuve sufriendo bueno sigo sufriendo de que a nadie me sobre el dinero verdad entonces dije no es que este no no puedo gastar en eso ahora y ahora que los vi más baratos dije bueno creo que ahora sí podría comprarme los darme ese gusto de tener unos adipa adidas copa pure el y tú que les digo ese es el nombre completo de este modelo así que déjenme ahí en los comentarios que les parece si ustedes creen que vale la pena tener estos zapatos por 900 pesos si creen que no vale la pena díganme o sea pagarían más deberían estar más baratos no lo sé la verdad es que más baratos no creo por la calidad de los materiales por la garantía que te da la marca de adidas a la hora de que sabes cómo hacen el proceso de fabricación y el producto final que te ofrece esta marca ahora como algunas otras marcas así que bueno recuerden lo compré en septiembre del 2024 me costaron 900 pesos mexicanos probablemente si tú tienes 500 pesos 400 dices bueno valen la pena que si es que te gustan y de lo que te platiqué que de mi experiencia al usarlos que compremos o que ustedes pudieran tener unos de estos porque porque estos son más duraderos que los zapatos hechos en china a mediano plazo estos la verdad es que si es garantía de que te pueden durar muchísimo más que los zapatos baratos que luego encontramos en otros lados que ojo no me está pagando nada y no es por por hacer este vídeo no me está pagando nada días por hacer este vídeo y como les digo yo hago estos vídeos para poder compartirles a todos ustedes un producto o un accesorio para que practiquemos al fútbol con una buena relación calidad precio y bueno 900 pesos estos zapatos de que son de adidas modelo copa la verdad es que es sensacional así que a mí me encantó y por eso hago este vídeo para compartirlo con todos ustedes ahora sí hasta aquí el vídeo del día de hoy yo deseo les haya gustado les sirva les sea de utilidad parte de las experiencias que yo les platico en este vídeo y bueno déjenme ahí sus comentarios déjenme un like y si te gusta el vídeo pues suscríbete para que sigas viendo este tipo de vídeos aquí en nuestro canal de adán fútbol así que yo les mando un abrazo donde quiera que estén y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego